Yo voy con este tío, este mola me mazo Este tío, yo voy con este Voy con este tío, mola me mazo, mola me mazo ¿Qué es esto que coñe? No, no sé, pero creo que en partida puedes cambiar Bah, igual, yo creo que esto En partida creo que se puede cambiar, así que Ya, yo nunca jugué esto, bueno, igual un día en tu casa, creo Sí, en mi casa jugaste seguro O Paladins Es como Overwatch Es de tiro, espero, 5 contra 5 Y tienen habilidades, esos héroes Bueno, pues a ver que tal Bueno, vale bien Tío, que eres un zorro, ¿sí? ¿Qué es lo que son? ¿Dónde te veo? Os me he dado Ah, sí, no sé Me parece un mago, ¿no? No sé, no sé qué es, tío Nunca os he llegado, creo 10, 9, 8, 7, 5 segundos, remaining 5, 4, 3, 2, 1 Tía, que raro ¿Por? No sé No sé No en este mapa nunca jugué, eh Tía Uuuh, primera eliminación, pero no fue un eu No, fue algún guiri Uh, uh, uh Folleíme aún Ah, no fue un eu, tío Creo Ah, han pasado hecho el mismo camino, luego Sí, pensé que me follara, pero te dispararon Ah, las me follaron Uh, uh, uh Ahora sí que fuga, eh Double kill Uh, uh, uh Vamos a meter una hostión criminal ¡Buah, no! ¡Buah, no! Pero usas habilidades, tío ¡Ay, sí! ¡Buah, qué tonto esto! Claro Practica con... A F A Q ¿Qué te fai a F? O no, no sé Cada personaje fai una cosa Entonces no te puedo decir Solo hay a F No Hay el botón secundario Que xa fai algo Como que ataca más fuerte A miña Q cura, por ejemplo E a E, e a definitiva, oiches Pero claro, no la tengo todavía A Q Folleíme aún, folleíme aún Ah, follaronme, tío A Q A Q ¡A Q es unha habilidad! A F Botón secundario Botón principal É un disparo normal Botón secundario E otra habilidad que tengo Tío, penséis que me follar aún, eh Basta, no me gusta mucho el personaje Uh, un para atrás que ha venido Cambio de personaje, macho ¿De cómo sé qué va? Bueno, creo que yo que morro, sé Ender no creo que voy a darse Oh Tía, y ahí ¿Qué es lo que pasa? Es la definitiva, tío La última, la última Pero no sé qué va No sé qué va Ningún mi personaje ahora mismo, no me acuerdo Noté un menos No, por lo menos maté un Yo también, tío Apoyé ahí más un Ay, 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 que has apoyado a otro, tío Cago en ti ahora No está, hombre No sé cambiar de personaje A lo mejor no se puede A lo mejor que yo pensé que sí Pero a lo mejor hasta que cambiemos de partida Apoyaronme Bueno, me cao No, pete, eres médico, ¿no? Tenho una cura, sí Victory Victory Oh, bueno, ganamos No sería por mí No, no, por mí tampoco Pero bueno, ganamos Fue eso mejor Parece ser Fue un ya xogada destacada Buah, tío No no sé a ulti Ae, no me acordé Ay, es verdad Ni yo tampoco No Iba a usar ahora Pero acabó Que a ulti podía haber feito Mucho más, joder Bueno, pues Que pon aquí Free pass No sé qué Ni yo Bueno, no me interesa Bueno A ver qué campeones hay Claro Bueno, en teoría No me gustó Que volví Que eso que llevo Pero ahora con yo Otro, joder Eh, partida lista ¿Esta qué pasó? Pues que ya empezó Va, quite, quite, quite Ah, yo no No No, pero ya mirarás Escollo otro ¿Qué quieres mirar? Ahora telos ahí para ver Si no nos conoces Tienes que probarlos, tío Xalín Voy a probar este xalín Proba Pero Ya te ponen lo que son, ¿sabes? Unos son que curan Otros que atacan No sé Ahora no sé dónde mirar para atrás Ahora ya deixa Xalín Escollo Bueno A ver si me lloro Porque Sabe Dios Equipado con un cabal Estou Bueno, no sé ¿Dónde desbloquear esto? Ni idea, macho Customizando tu campeón Es sobre el tiempo, honestamente Creo que cabalos tenemos todos Sí, sí, parece que sí Es la montura Especí que vas conmismo Sí, a mí mal ¿Pero conoces lo solo? No Pues entonces te vas a cambiar Pero probéis Pero probéis, nos fai un tiempo E moló un mes Tío Por eso quiero llegar A las cuantas con él Que se tío Bo que no llegaba Tío Ah, esto de flechas Este tipo Ah, pues a mí me lloro Sí Ya te ves Ya, estoy mirando para ti A ver, ¿qué fas? Que has flechas Y así se empieza La batalla está empezando Que poco, quita A mí mejor es que tienes que acertar, macho Oh, que me follan, joder Dios, oye, estoy casi fulminando Mira, mira, mira Mira la primera límite ¿Quién fue? ¿Quién fue la primera límite? Bueno, bueno, bueno ¡Que me follan! ¡Que me follan! ¡Hijo de puta! Tía, que buen son Que las flechas, ¿sabes? A mí yo sí ¡Oh, tío! ¡Fodina, fodina! No sabía que se saltaba para ahí ¡Oh! Mataronme Me también, tío No sabía eso Tía, esto es mal, ¿eh? A ver, ¿eh? No, 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 no ¡Bah! Nada, nada, spara A tele, a tele, a tele ¿Qué se me apaga? ¿Qué se me apaga? No, 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 no No son un metralleto No tiene metralleta Puro pero Granada, cuidado Va, mataron Buah nooo, que rapido me dan Buah perdi una habilidad de tonto No se que fiche a mi ulti Porque no fiche moita cosa Ulti que es? AF A E? No, AF no es ulti Si si Folleite hijo de perra A Que voleu un Me cago en dios, ahora ya me follaron Seguro Que podia fazer ahí? Joder Un enemigo es savage. No lo sabía de eso. ¡Follado, cabrón! ¡Follaronme, tío! ¡Estaban todos aquí! ¡Ya! Hay un tanque que mira... Estuvo a punto de matarlo, pero no es yo. ¡Aguanta, Dios! Sí, los tanques aguantan mucho. ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Morre! Acabo morrendo ese hijo de puta. ¡Mate una leva! ¡Mate uno! ¡Qué chungo, eh! Un domino, ¿eh? Hombre, normal. Tampoco yo, ¿eh? El gres no... A ver, también no conoces a los personajes, ¿o? ¡Ven de que os conoces! Aquí sí que se conocen pronto porque no son tantos, ¿sabes? El tanque está sincronizado. ¡Ah! 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 Pues este xoga es muy parecido a Overwatch. Si... Pero bueno, este gratis. Eso sí. No hubo otro mejor, luego es gratis también Puede ser, ¿no? No sé Creo que está a 20 pavos o algo así Acabará siendo gratis, eso es 100% Nada, damos ya otro Ven, a ver, luego, a ver Buscando, ya está buscando Racha asesina 2 Bueno, me maté a muchos, la verdad Son cosas que pasan, macho Es que yo tengo todos bloqueados, macho Solo los de arriba Teño arriba una fila que puedo llegar Los de abajo están todos bloqueados, casi todos Oye, una tipa, no sé qué es esto Antes que hiciste un tan xalín, ¿no? Error de partida Minolito no seleccionó campeón Bueno, pues habrá que volver a dar Siege, escolta tu campeón Joder, aquí hay pocos, la verdad Sí, porque no hay tantos como a nosotros Como a no LOL No sé qué es A ver, voy a dar Esto qué es Buah, quería cambiar de campeón, tío No me dejan Yo también Es que no sé Yo coñen esta Una vez que seleccionas un A tomar por lo que, tío Creo que sí Porque yo estoy ayudando Nada, no te dejan No te dejan Joder, tío, qué rabia No tiene soporte Oh, a mí me falta un médico detrás No sé qué coñen yo Por qué no hay soporte, tío Nadie coña un support O mío es de flanqueador, creo Lo ponía ahí Por los flancos No sé, no sé qué es, ¿verdad? Esa es una tipa Ningú idea Será un asesino, supongo No sé Bueno, no sé Va, no sé Soporte no es, desde luego Si no, no ponía eso Un deseo Sí, pero no sé qué es, tío No nos conozco Maeve Ah, aquí, por lo contrario También levo a Maeve El levo que me gusta a mí, tío Cal, a ese ¿A ti qué levas? No sé, un algo que nunca probé Rukus Un tanque, parece, ¿no? Medio tanque Sí, sí, no Ese parece Ah, pero es lo que me guataba a mí siempre Ese que resiste a dios, lá Pues sí, debe ser ese Es que ese tiene un escudo, creo No sé Imos con dos rusos, tío O qué merda de nombre es No sé, pero Este teclado Non entende De ese símbolo Oso, ¿verdad? Normal Ya, no sé Ahora sabes Dónde es Ningú idea De qué país es eso, tío De aquí no Eso está claro No, no Está claro que no Ya, ¿y ahora? ¿Cómo tardará tanto En iniciar la partida? Ah, ya va ¿Qué está? No sé Qué merda darlle Esto mismo Esto mismo Aquelo mismo Vamos, alá Son un gordo Yo no soy muy bien que falla, ¿verdad? Una vez bota un misil, tío Na F este Corra de ola Na F salta un poco O meu En la Q no sé Ah, un escudo, creo Sí, sí, sí A Q creo que es un escudo, eh Un especie de escudito Ah, montura Ah, montura, mira Montenme una montura Es verdad Es verdad, yo también Será a causa de la pantalla Esta Será, será Creo que sí Porque vamos todos Esta misma montura No, no real royal Cuidado Pero como se quita Disparando Vale que le pusieran un salto No, no real No, no real Matei a un ¿Sabes a que matei? No sé No sé A misma que... A misma que... Que tiñaba Antes No, o sea Follarme Va a matarme No, en realidad Creo que matei a dos Entonces Lo que pasa es que me debo La sensación de que no nos matareu Tío Pero tuve que nos matar Pongame tres Ni idea Si, tuve menos que matar Que me ponga que matei a tres Tío Machu Botaronme da pista Esto no sabía que pasaba Elimineine Ahí está Toma No sabía que te podían botar fora Hostia Hijos de puta Por nada Matei a tres Pero morré en cuatro veces Elimineine Buah Mola La tipa esta Millor Millor De todos Son Máis Tío Si este fue Jai Mue Joder Elimineine Ah Quitachos maquil Cabrón Estaba allí disparando El Vamos por aquí abajo Estaba muy tocado de vida Uff No sé No sé cómo se regenera vida Tío No se debe de dar Va por detrás Tío Follarme por detrás Elimineine Como mal ¿Qué haces? ¿Qué botas? ¿Qué atacas tú? Con Cucilius Pero Pero Mira Eliminei Cinco Buah 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 O sea Tanquea bastante Pero tanque tanque no es Tía Elimineine Es nueve Eu también Tío Paume nove Pero morris No espera Elimineine No sé si serán Vezes que morres O es Vezes que mataches Elimineine Es nueve Muertes tres Pues Muertes cuatro No sé Pero creo que este Miri Xogo ganámoslo Tío O sea Esta partida Estaba Esta vez Está hecho Ya Que se me molan Esta tipe Uff Y ainda Non probé A ulti Que eu tampoco No me deu tempo Vamo logo Ainda No se podo Ahora si Dios Son un bicho gordo No sé Como te hagas Caparlo conmigo Es que joder Debe pesar Un quintal Uff Bomba Guau Me botaronme E a min Tío Están me Follando Macho Non se ve nada Non se ve nada Que ha pasado Tío Como que ha pasado Non se ve una mierda De repente Ah Botaría en su Una bomba O algo Tuvo que ser Eh Una bomba Deja Bien Bien m Bien 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 Este no está mal Este personaje en realidad No, hombre, no está mal No, el juego tampoco está mal Pero digo el personaje que levo ahora Tampoco está mal Tenga suas cosas Lo que pasa es que el último yo sé usar A ver si la puedo usar ahora Se me acuerdo, tío Lo que pasa es que no sé, se acabará pronto Bueno, ahora hay que puxar este carro, creo ¡Uh, uh, uh! ¡Sorpresa, motherfucker! ¡Sorpresa en los vecinos, además! ¡Bah, maté un niño! ¡Bah, maté! ¡Follaronte! Sí Voy mal ahora, ¿eh? Voy mal ahora ¡Potada, tío! Estoy viendo mal Estoy siendo un hijo de una primera Aquí hay una racha de 7 ¡Ah, qué puto flaja aquí, tío! ¡Uff! Debo un bom Me tiró, ¿ves? ¡Merda! ¡Se hace o qué a ulti, oh! ¡Egasteine inútilmente, tío! ¡Estou puxando Alla caixa! ¡Gastei mal a ulti, eh! ¡Chacho digo ahora mismo! ¡Asegineo! ¡Ah! ¡Quedo un buen ganada! ¡Quedo un buen ganada! Oye, le hebo 15 Eliminación ahora, ¿eh? ¡Bah! ¿Canto? 15 15 o 10 Morrí en 5, chavala Esto está bastante guay Ah, yo morrí en 7, carajo Esta non aguanta tanto como o teo No, eso está claro Ten que tanquear un máis De todos os que, sabes Os que probéi Esta, de momento É a que más me convence Joder, tío ¿Cómo me mato así? Eliminei otro Esto es interesante Están puxando Están me dando cartas O no sé qué es esto No sé, allí hay quien puxar al carro ese Pero no sé dónde con estades ahora mismo Bueno, ya se acabó, creo Asesinei Bien, gurú Estamos chuegos, ¿eh? Hombre, las eliminaciones 12 Muertes 7 Muertes en solitario 2 4 Está guay Un beso así más que lanzo ¿Ves? Sí, sí Con una especie de Esas, de cuchillos A mí ya es mola mazo, ¿eh? Aniquila que flipas A mí ya ulti Pero tengo que botarla Cuando estén en varios juntos, ¿sabes? Para aproveitarla a ver Porque empieza a hacer metralleta Ahí, papapapapá Metralla que flipas Si os pillas a varios juntos A mí, a mí, a mí, a mí O tipo que le bastí É o que más me mató Dos otros veces, macho Uh, creo chul, eh Nada, matarme, matarme Casi, casi Estou follado, tío Nada de vida, eh Ya, yo quede casi follado, también Uy, follaronme, tío Buah Pero, a mí también Si se opera Como recupero a ganar vida Pues perdémoslo, eh Creo que perdémos, tío Joder Que rápido perdimos Me he aputado Vamos, es que no Non foi ni en cinco segundos Lo que duramos ahí No, cuidado con la bomba Nada, tío Follaronme por detrás, creo Por detrás, no Desde arriba Saltó un tío desde arriba Es que yo teño muy poquinha vida Asesino, pero teño muy poquinha ¿Sabes? Claro, eres un asesino Non duro nada Non duro nada Os tanques teñen muy poquinha vida Pero Non quitan tanto, entens Ahí está, toma Cuidado que vida, cuidado Ahí está No que No que No que No que No que Moito No voy a fumar No que No, no Cuego No 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 Toma Tome en el último minuto Creo que ganamos Creo, va Hombre, no sé Y curaron tu de mala manera Curai mi, oh, es una habilidad miña Ah, es una habilidad tu Claro, es la Q Que me da escudo, no es que te cures, es un escudo grande Ah Macho, pues, pensei que ganábamos, pero... No, que pasó Ni ganamos ni perdemos, si 3-4 se íbamos Se os otros iban dos 4, tío Non se debe Cumplir lo que había que hacer, ningun dos dos equipos Es que no lo entendo, no sé Yo tampoco, a verdad A Q no se... A Q parece que te curas, joder, no? Oh, ainda me entero, bueno, son sus normas Que tanto son Es que te pon ahí, esas habilidades, Q, F O rato... Es que no entendo por... Tens que facela, para saber como que fai Ay, que ahí no lo pon Claro, ahí no lo pon, tío Tens que facela É o tema do xogo Un chupón, pero bueno Ponerao... Si le das acá, sí que chupón, eh Acá Poncho para que valen Morrin, tío Caguei na algo logo Hay que estar en un punto aquí, eh Hay que meterse en este punto Pa' ganar, sí, sí, pa' ganar Ellos teñen que intentar que no nos dé amor defendido, sabes? Joder, maté, joder Collaron, me macho Pero bueno, eliminaciones a las cartas levo, 22 Pero bueno, eliminaciones a las cartas levo, 22 Evo 24 Que una pasada, eh Si, está bien, pero vamos a perder este punto, tío Poder ser No, no, es que ya lo tiene ganado, mira 90, 93 Acabouse Toma por loco Fua Nada, ganaron ellos Nah, si los Overwatch esto... Econ este No me dejes están Si, que es como este Será mejor, no? No me lo engan. Creo De pa' gustos, tío Yo casi Pero yo no sé, como no lo probé y a ti tampoco podes No sé qué puedo decir E igual que a este macho Yo si que lo probé, yo hasta que si Probáchelo Si Cuando ponen gratis, en fines de semana A poñe no siempre No, siempre no, pero de vez en cuando Si que poñen gratis Pa' enganchar a Xenta, a ver si lle mole y tal E cuando poñen gratis, pues xogo un poco Pero nunca xogo más de dos partidas Saquei ma polla, tío Double kill, eso que me roubaron un Bah, mató, mami Bah, pues no me está nada malo Saquei ma polla, tío Saquei ma polla Double kill Que vas a hacer con mi la hora Nada, nada, double kill Estaba a estos golpes de ti Viola Mata, mataronme dos por detrás Putada, tío Estaba ahora en racha mala Double kill, tío, polla sacada Oh, oh, oh Unstoppable Unstoppable Me comentó ahí Oh, 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 triple kill Oh my god Oh my fucking god Toma, asesiné Creo que no Creo que acaba Esto es uno punto, un solo Yo también Pero ahora no es un punto Ahora es otra cosa, tío Tenen que mover a nave esta Y creo que ganamos, eh Sí, sí Defendimos Yo creo que ganamos Va, pero cando acaba esto, tío Yo no sé cando acaba No, yo tampoco pensé que Cando defender acababa Joder Ya, es muita cosa Que dura, eh Hostia, si no Joder 36 eliminacións Triple kill Fixen ahí una vez Unha triple kill, tío Creo que es Eso va, no, estoy muy seguro Va, pues este personaje Molome, tío Está guapo Tienes que probarlo, eh Yo sé Yo probaré Y no irnos probando todos, eh Sí, sí Está guapo Sobre todo a ulti, macho Te la queda muy Moito, sabes Pero cuando te des Cuidado, eh Como pilles a 4 o así Es que os matas, eh Wow, que os matan Mez Es que no me acordé de usar a cuo Ah Ver Vengo un por detrás, tío Follado, hijo de puta Lo que non uso moito E a F Pero bueno, ahí está Ya, no, no me gusta Moito Vamos Derrota, wow No me entero muy bien Creo que había que estar No puedo decir Nada Que no me entero muy bien Pero ahora Que hay que hacer Ya O sea Mejor partida Non fue un eu Fue o tipo ese Como se chama Un dos rivales O ruso Sí, o ruso, sí Tía, mató a tres de golpe Sería que a ulti, tío Que no sé que ulti Ten ese personaje Bueno Eso no me estivo mal Tampoco No, fecho un cuido No 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 este No este No me estivo mal Fixo eso que se puido Pase gratis Bueno Recompensas Tía, que el tipo ese Ah, claro Claro, sumará más Ah, subón, sí Para mí, sí Buah Bueno Yo de escudo Yo de escudo El de ouro, tío Podes comprar Ah, sí É 11.000 É verdad Con eso podes comprar Campeós Víctor Mira, valen 30.000 Víctor é gratis xa, eh Víctor creo que ven gratis Sí, no, que estou vendo aquí Que este bit Teño, teño Eu, Víctor este Ajá No, no, provei O Víctor Xa, xa Mira, 30.000 Eu con este 70 E 3.000 Podo comprar 2 Podo desbloquear 2 Bueno Que queres? Botar outra este O cambiamos? Pues nos botamos ya a última Se queres É que esta durou a dios Non sei por qué, tío Pufa, que durou moito, tío Va a ver Veña, dale logo Vou probar a Víctor A ver qué me parece Víctor é un pistolero, eh Va Va Eu por hora quero probar Todos os que teño io Home, claro Para decidirme por algún Prova, se queres O que provei eu, tío Nah, xa o probare Quero ahora Víctor A ver cómo é Vale, vale O Víctor sí que teño probado Porque é como o principal De pipas De feito Creo que non é pipas Creo que é un revolver O que leva Ah, non sei Creo que sí Mira ahora Pero eu creo que é un revolver Donde está Víctor O terceiro por la dereita O terceiro por la dereita O terceiro Por la dereita No Si, home Si, non o teño Bueno, esto é imposible Si, home, sí Víctor, joder O terceiro por la dereita E se non daña a Damash Primeiro, segundo, terceiro, cuarto É o quinto É un tipo co pelo para arriba A daño Sí, en daño É un tipo co pelo para arriba Pasa que Víctor Creo que lle cambiaron a skin Non sei Eu vou coñer un bicho aquí Medio raro, tío Non sei A ver, que te parece O meu mola Cámo, acále o teu É ese bicho raro Que aparece unha cabra Mira paí Ah, sí Boa macho Perdimos xa Mira lo que pongo ahí No front line No support No, no, no sé É que non é moito que ver Pois poñía No front line No support Nada, perdimos xa Ah, boa Entonces sí Fáltanos to Duas clases Fáltanos un tanque Entónces Se falta Noso support Víctor cambiaron Antes non era así O Víctor É É a última vez Que xoguei a esto Víctor non tiña esa apariencia Non me dispara No, porque hasta que non pasa Cuenta atrás Non dispara Pero quere ir Probar as habilidades Xa, bueno Pero non se pode Que le vas a hacer Me lo tiro a cañonazos Tío Recto Eso sí Vale Voy a ver Que fae aquí Buah Demasiado lento esto Granada Ancho Onde están Tenemos que voler para atrás O mellor No sé tío No nos deixo Por ningún lado Eu tampoco Que onda ti Solo sé que nos están matando A bichos Pero es que non sé Joder Aquí Que matoume Pero no sé Onde está Joder Pero no se ve a nadie No tío Que non ve a nadie No sé Bueno vamos a ir Para los dos equipos Que estará ahí Porque eu non entendo Andando por este mapa É muy grande Estás un detrás Buah Donde Que no no Para Para que no no via Detrás miña tío Morrí tío Ah este no me gusta Macho Lanza bombas Pero Es muy complicado de dar Bastante complicado de dar Y este Este tampoco me gusta Coefe Salta moito Sontra bombas La bomba sola tío La bomba sola tío Cagasta Vale Vale Ya me fallaron tío Buah Quanto que explotó Puedo ganar nada No, no, venga, fue un paella Joder Joder Joder, mataron La granada Nada, gustaba más a ti, PSG No, no, no Bah Si yo, este no se me da, eh A mí en este tampoco Me gusta Mate a tres, pero bueno No, también, no, pero 40 to win O sea, que hay que matar a 40 O sea, que hay que matar a 40 No, granada, granada Buah No Puta granada, tío Es pesado cargranadas Creo que mateo a último Fugido, pero no vuelvo a coñer esto No me gusta, no me gusta Eliminate, zaoscarín Están poniendo ahí un kill Que te mataron No, a mí no Si, si o vengo, joder O rival que mató a tres o cuatro xuntos ahí Por eso repiten Tuvo ben, tuvo ben Lo menos proveí a ese, joder Vamos a ver, daño Fishing, nove mil Dile que es una puta mierda No se me da nada ben este personaje No me gusta, no me gusta Bueno, queres cambiar de xogo? A ver, yo cantos matei A cuatro o cinco Sí, creo que ponía Cinco Ponía cinco Buah, no está mal ¿Qué, miramos otro xogo? Sí, miraremos O queres la última destes No, miraremos otro xogo O como queres No, miraremos otro xogo No, miraremos otro xogo No, miraremos otro xogo